Muy buenas a todos, que tal como estáis? Bienvenidos a IxenaCode, bienvenidos a un nuevo apps mania. Hoy tenemos por delante un programa apasionante donde vamos a ver esas aplicaciones imprescindibles, esenciales para acabar con buen pie el 2020, dentro de lo posible y de lo malo que está haciendo este año para todos. Pero bueno, son aplicaciones muy interesantes de todo tipo, que algunas de ellas os van a flipar. Vamos a ver esas aplicaciones que no puedes dejar el 2020 sin haberlas probado, porque son magníficas. Venga, vamos a verlas. Comenzamos con Bobiclips Grid Movie Maker, es una aplicación imprescindible para todos aquellos que queráis editar vídeos directamente desde vuestro dispositivo. Es muy fácil de usar, es completamente gratis de usar y la verdad es que es súper potente, súper rápida y funciona de maravilla. Vamos a ver el botoncito de más y fijaos que de entrada podemos añadir fotos o vídeos. Vamos a coger un poco de cara. Vamos a coger estos, bueno pues estas dos fotitos que tenemos por aquí y le damos a añadir. Podemos elegir el aspect ratio, vamos a coger este de aquí, como si fuera para Instagram por ejemplo y vamos a ponerle que lo rellene. Venga, vamos a darle click. Vamos a añadir por aquí al final un vídeo para que veáis un poquito este por aquí, que estaba yo el otro día haciendo running corriendo, mientras le envié un vídeo a nuestra amiga Verónica. Bueno, pues la verdad es que tenemos la línea de tiempo, rollo Final Cut, es muy fácil de utilizar. Podemos hacer con dos dedos un pinch para ajustar la línea de tiempo para que se vea más o menos, ¿vale? Y de esta manera nosotros podemos, por ejemplo, tirando hacia arriba o hacia abajo, descartar uno de estos elementos. Podemos nosotros decirle, seleccionar un clip y decirle, oye mira, quiero que este clip, esta foto esté durante 8 segundos o el tiempo que vosotros queráis. Luego es tan fácil utilizar como que tenéis por aquí abajo todas las herramientas. Podéis quitar y poner el audio, darle más o menos volumen a un clip determinado, podéis locutar vosotros por encima. Podéis añadir texto, vamos a poner un hola por aquí y podéis ponerlo donde queráis, podéis rotarlo, podéis cambiar el tamaño, podéis tocar absolutamente todo. A modo de ejemplo, pues ahí lo tenéis. Podéis añadir filtros, bueno, pues hacer absolutamente de todo. Y cuando lo tengáis, le deis a compartir. Sí que es verdad que aparece el logo de Movavibab. Si queréis quitar el logo, pues ya tenéis que suscribiros, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que la podéis utilizar perfectamente gratis. Luego elegís la calidad final y nada, al carrete. Una forma súper fácil de editar los vídeos. Continuamos con la aplicación de Moloco y esta me ha volado la cabeza. Porque iOS 14 permite dosis de personalización hasta el punto que podemos cambiar absolutamente todos los iconos. Ya os hice un vídeo al respecto para hacerlo con la aplicación de atajos. Ahora ha mejorado porque incluso se puede hacer que no salga la app de atajos, que directamente abra la aplicación. Pero podemos ir mucho más allá, como por ejemplo con esta aplicación, donde nosotros aquí tenemos temas de iconos. Podemos descargar cualquier tema de un pack de iconos, ¿vale? Y utilizarlo perfectamente. Tenemos por aquí, a mí me gusta este especialmente, de skeomorfismo. Bueno, tenemos la verdad es que todo tipo de pack de iconos, ¿vale? Echadle un vistacillo porque esta aplicación a mí me ha flipado de verdad. Vamos a coger este pack de iconos clásico. Podemos cogerlo para las apps del sistema o bien para las apps de terceros o hacer un custom, ¿vale? Y voy a cogerlo para las aplicaciones del sistema. Le damos a permitir, se nos descarga un perfil. Nos vamos a la aplicación de ajustes y desde aquí, pues bueno, vamos. Aquí nos aparece perfil descargado, pero vamos a irnos a donde están los perfiles en general. Abajo del todo en perfiles. Aquí tenemos el de iOS 6 Classic System Apps, que es el que hemos descargado de Moloco. Le damos a instalar, ponemos el pin. Ya está, ya lo tenemos. Automáticamente nos han aparecido un montón de apps con este nuevo icono. Como veis, tenemos el icono del escomorfismo que tenemos desde iOS 1 a iOS 6. De la aplicación de Safari, como veis por aquí. De la aplicación de ajustes, como veis por aquí. La verdad es que de esta manera perdemos el AppTicTouch, como veis. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos el look, pues de los iconos del escomorfismo o del pack de iconos que nosotros le queramos poner, ¿vale? Podemos abrir, por ejemplo, la aplicación de podcast y como veis, las aplicaciones se abren en perfectas condiciones. Música, me encanta esta aplicación de Moloco con este pack de iconos. Para eliminar estos iconos, estas nuevas apps, porque como veis se nos instalan nuevas aplicaciones. Bueno, pues tan sencillo como que eliminamos el perfil. Vámonos a la aplicación de ajustes. Nos vamos aquí, le damos a eliminar perfil, ¿vale? Eliminar perfil. Ya está, sin reiniciar y sin nada. Automáticamente de esta manera se eliminan todas esas aplicaciones que se nos habían instalado con este nuevo pack de iconos. Me parece una aplicación, yo creo que chulísima. Seguimos con Craft. Una aplicación de notas que me ha volado también la cabeza por lo buena que es. Tenemos un montón de posibilidades. Vamos a hacer una nota de ejemplo para que veáis un poquito en qué consiste esto. Aquí ponemos el nombre, nota, ¿vale? Aquí podemos escribir, vamos a poner cualquier cosa, lo que nosotros queramos. Como veis, estamos escribiendo como por bloques. Ahora veréis un poquito. Le damos al enter y escribimos otro bloque. O sea, bueno, así escribo cosas rápidas y random, ¿vale? Podemos añadir fotos, podemos añadir links a webs, podemos añadir lo que queramos. Pero como veis, cada vez que añadimos un párrafo, este párrafo es como un bloque. Y nosotros ese párrafo lo podemos mover como nosotros queramos. Le damos a añadir, vamos a añadir por ejemplo, bueno, podemos añadir lo que queramos, fotografías. Vamos a buscar fotos de un iPhone 12 en un splash, por ejemplo. Vamos a poner a modo de ejemplo esta por aquí. Si hacemos un swipe, vamos a editar ese bloque. Y como veis, le vamos a cambiar el layout. Le vamos a decir que lo ajuste, pero que lo ponga en grande, por ejemplo. Perfecto. Si hacemos un swipe, vamos a editar este bloque y le podemos decir que cambie el estilo. Que sea un título, que esté en color rojo, por ejemplo, ¿vale? O incluso, tocamos por aquí, vamos a añadir más cosas. Podemos añadir, por ejemplo, links a otras páginas. De esta manera hacemos un swipe, le decimos que añada un contenido. Y como veis, nos vamos a otra página donde aquí podríamos seguir añadiendo otras cositas. Incluso podemos poner, vamos a añadir por ejemplo un dibujo. Hola, ¿vale? Si fuera Martín le haría otra cosa, pero... Una aplicación de notas súper mega completa. La verdad es que, ya por último, ¿eh? Nos vamos hacia atrás. Vamos a editar esto de aquí. Podemos coger el estilo. Le damos a más. Ah, vale, sí. Convertirlo en tarjeta, que es lo que os quería enseñar, ¿vale? Como veis, tenemos algunas tarjetas de estas que son pro, ¿vale? Tenéis que suscribiros al plan pro. Pero la verdad es que de forma gratuita podéis hacer un montón de cosas. Vamos a coger, por ejemplo, esta tarjetita de aquí. Le podemos poner el estilo que nosotros queramos. Incluso le podemos cambiar el fondo. Le damos a aplicar. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Lo cierto es que desde aquí tenemos esta nota rápida que hemos creado con todo tipo de elementos. Donde nosotros podemos linkar con otras páginas. O sea, me parece una aplicación súper completa de notas. Echadlo en mi sacito. Craft, a mí me ha flipado. Vamos a bajar el listón. Vamos a ir a aplicaciones más sencillas, como por ejemplo esta de Pirate Wallpapers. Es tan trivial como que nos permite descargar Wallpapers, pero emparejados, ¿vale? De tal manera que podemos poner uno para el lock screen y otro muy parecido para la pantalla de inicio. Por ejemplo, aquí veis un poquito pues todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Yo tengo este que lo cogí directamente desde esta aplicación. Tengo en el lock screen este de aquí, ¿vale? Este wallpaper y luego en la pantalla de inicio este otro, ¿vale? Que es diferente, pero parecido. Entonces le da un look bastante chulo. Bueno, tenéis aquí un montón. Podéis elegir el que vosotros queráis. Simplemente os vais al que os mole, ¿vale? Que la verdad es que hay un montón. Además tenéis por aquí también categorías para ir al... Bueno, afinar un poquito al estilo que a vosotros os guste. Vamos a coger a modo de prueba este de aquí, ¿vale? Para que veáis cómo tenemos en... Pues sería este para la home, ¿vale? Y este en el lock screen, que se ven diferentes, ¿no? Es como uno que se enciende o lo que fuera. Nada, le dais al botoncito de download y ya lo tenéis en vuestro carrete para ponerlo de forma tradicional como wallpaper. Continuamos con Focus Live, que es una aplicación que permite hacer vídeos en modo retrato. Sí que es verdad que también es una app gratis, pero limitada a 720p. Si queréis un poquito más de resolución, tenéis que iros la versión Pro. Pero bueno, por lo menos para tenerla aquí a modo de un recurso rápido, puede ser interesante para hacer, ya os digo, vídeos en modo retrato. Y es que con el LiDAR ya podemos hacer auténticas maravillas. Aquí tenemos todas las opciones, le damos a hacer vídeo retrato. Vamos a coger la tacita de Isiana Code que tenemos por aquí del R2D2. Como veis, podemos activar o desactivar el LiDAR. Cuando activamos el LiDAR, evidentemente, tenemos mucha más precisión. Fijaos en el recorte abajo. Esto es sin LiDAR, ¿vale? Fijaos el recorte de la mesa. Cuando cogemos el LiDAR, realmente lo encuentra todo con mucha más definición. Bueno, podemos tocar el zoom, podemos tocar todos los parámetros. Le damos en este caso a grabar, ¿vale? Podemos acercarnos, podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Vamos a cortar. Bueno, pues ya lo tenemos. Podemos grabar un vídeo de una forma muy sencilla. Y de esta manera, pues, le damos a editar vídeo. Seleccionamos los clips que nosotros queramos. En este caso, este de aquí. Y le damos a editar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Tan sencillo como que nosotros seleccionamos el clip que hemos grabado. Y podemos tocar, por ejemplo, desde aquí la apertura. Vamos a hacer un poquito de zoom para que se note un poquito más. Pero fijaos, podemos ponerle más bokeh de fondo a f1.4 o menos, ¿vale? ¿Veis? El recorte es bastante bueno y tal. Sí que es verdad que si grabáis en la calle con muchos elementos, la app se vuelve un poco loca. No va fina, fina. Pero bueno, es un paso importante y entiendo que mejorará conforme se vaya conociendo más el LiDAR. Pero es una aplicación para hacer vídeos en modo retrato que, como veis, funciona razonablemente bien. Echad un vistacillo a la versión gratis porque os puede sorprender. Acabamos con una aplicación súper rápida. Nos vamos a BodyWatch. Una aplicación muy trivial que es completamente gratis. Sí que es verdad que tiene una sección para apoyar al developer porque está metiendo aquí Watch Faces. Ahora que se pueden compartir con WatchOS 7, pues para cambiar el icono básicamente es para darle soporte. Y que continúe haciendo un trabajo tan maravilloso. Y bueno, pues es una librería de Watch Faces. Os metéis por aquí, vais buscando, oye, que me gusta este Watch Face. Este por ejemplo, pues bueno, te lo puedes añadir en favoritos, ¿vale? Y lo tienes por aquí. Y luego, pues bueno, desde aquí, pues le das, aquí ves las características. Otros Watch Faces parecidos. Yo tengo este de R2D2, me parece tremendamente chulo. Pero bueno, ya lo tengo instalado de tal manera que simplemente seleccionáis el que queráis nuevo. Le dais a Download y se descarga. Y se va directamente a la aplicación de fotos para crear la esfera. Le dais a añadir a esferas y aquí tenéis, ¿vale? Yo tengo todas estas de aquí. Y aquí tenéis la esfera que en el momento que la añadís ya se os cambia, como veis por aquí. A mí me gusta especialmente esta de aquí del R2D2. Es una forma fácil de tener una librería de esferas. Si eches un vistacillo os bajéis las que más os molen. Y os puede gustar a los que tengáis un Apple Watch. Venga, tengo muchas más aplicaciones, pero para no hacer el vídeo eterno lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo octomanía ya os contaré más aplicaciones de estas geniales que no pueden dejar de pasar por vuestro iPhone porque merecen muchísimo la pena. Me despido, amigos. Espero que os haya gustado. Por aquí tenéis un botoncito para suscribiros. Por aquí tenéis una tarjetita para ver un vídeo recomendado. Ya sabéis que en isenacode.com barra vid podéis uniros como miembros de Isenacode y acceder a ventajas exclusivas. ¡Chao, amigos!